La Fiscalía afirma que han extraído ocho cadáveres de las fosas donde Hugo Osorio, un ex policía, lanzaba a sus víctimas. No descartan que la cifra aumente. Por el momento tenemos la extracción hasta este momento de ocho cadáveres y que obviamente la misión de la Fiscalía General de la República será identificar plenamente a estas víctimas y esto lo vamos a hacer a través de análisis de ADN con algunos de los familiares. En las cifras habría alguna contradicción y es que la Fiscalía ha judicializado 12 homicidios, aunque solo ocho cadáveres han sido extraídos. De las extracciones que se están realizando en este momento solamente de un pozo, tenemos que son ocho cadáveres los que van hasta este momento. A estos se les suman dos personas que se encontraban en el pozo, que se encontraban sobrepuestas. Estamos hablando de 10. Y las dos féminas que obviamente fueron, digamos, en el término de la flagrancia, pues ahí ya tenemos 12. Ante la falta de concordancia con las cifras, el Ministro de Justicia dijo lo siguiente. Aquí nosotros, ninguno de los que estamos en esta tarima, podemos decir cuántos cuerpos hay en esa casa. Tenemos que esperar el trabajo de las instituciones. Medicina Legal empezó el día de ayer a hacer el levantamiento. La Fiscalía además aceptó que al ex policía y principal sospechoso del múltiple crimen le dieron el beneficio de criterio de oportunidad parcial. Al señor Hugo Llorio se le dio un criterio de oportunidad parcial, única y exclusivamente por nueve casos, en donde su participación fue de lanzar los cadáveres al pozo. El Fiscal General de la República también confirmó que han iniciado un proceso sancionatorio contra personal de la institución que ha ofrecido detalles sobre el procesamiento de la escena. Instruí en el momento que la unidad de auditoría fiscal iniciara el proceso disciplinario correspondiente porque aquí no se trata de que una persona va a dar de manera antojadiza o va a describir eventos, más aún cuando estos ni siquiera han acontecido. El fiscal Delgado reconoció además que tiene la intención de mejorar el sistema de denuncias de personas desaparecidas para estandarizar las estadísticas que maneja la Fiscalía, la Policía y el Ministerio de Justicia.